El y Denia Velázquez, quien es neuróloga, esos temas sumamente interesantes que resultan muy edificantes para todos quienes a esta hora nos prestigian con su teleaudiencia. Hoy hablar de este importante tema que es la parálisis de Bell, que cuando la doctora comienza a desglosar este tema, pues inmediatamente nos vamos a familiarizar, porque suena un poquito, verdad, como muy profundo, pero realmente es algo que pudiéramos decir que es muy común. Doctora, salud y qué bueno que estás con nosotros una vez más. Muy buenos días, Víctor, buenos días, Emanuel, muy buenos días a toda la teleaudiencia, Don Lister también, buenos días. Gracias. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de este prestigioso programa, todos los días, de lunes a viernes. Gracias, sobre todo los viernes, ese toque, verdad, diferente, y no lo digo yo, lo dice todo el equipo que participa y la gente que nos ve como siempre. No, y Emanuel y yo que vinimos combinados, oye, parece que nos llamamos. Sí, usted tiene su explicación, ahorita el profesor Octavio Lister va a describir cuál es la razón para que tanto usted como Emanuel Vivian han vestido de negro en el día de hoy. Ah, ok, muy bien. Doctora, la parálisis de Bell es el tema que usted nos va a tratar en el día de hoy. Descríbanos, ¿qué es esto? La parálisis de Bell es simplemente, es algo muy común, como tú dices, algo que no todo el mundo lo ha padecido, pero sí, se ve con mucha frecuencia en la calle, es la famosa parálisis facial periférica. Cuando a una persona se le paraliza... Parálisis facial periférica. Ajá, se le paraliza un lado de la cara. Como comúnmente decimos, se le murió ese lado. Sí, o se pamó. Se pamó. Se pamó. Doctora, eso fue que él abrió la nevera. Con un pamó, estaba caliente, vino de conuco, abrió el refriza y ¡fuá! Exactamente, o sea, levantó y estaba haciendo brisa y eso pasó. ¿Qué decir tiene eso, doctora? ¿Aprovisar la presencia? Bueno, sí, a eso se le llama parálisis afrígore. Afrígore tiene que ver con temperatura, es decir, por cambios de temperatura. Cuando ocurre la parálisis facial, es el nervio facial que se afecta, vamos a decirlo. El nervio facial pertenece a uno de los nervios craneales que tenemos todos los seres humanos. Son 12 nervios. Entonces, el número 7, que es el facial, le corresponde o su función vendría a ser movilizar la cara. Es decir, permitir que se arrugue la frente, que se infle la nariz, que podamos sonreír, mover la boca, que podamos inflar los carrillos, es decir, las mejillas, los buches, como la persona le dicen. Y cuando se para, y cerra los ojos, lógico. Cuando el nervio se afecta, entonces ese semicara, es decir, un lado de la cara, se paraliza. El paciente no puede cerrar el ojo del lado afectado, no puede sonreírse. Por lo tanto, quien trabaja es el lado no afectado. La boca se va para el lado contrario. Y por eso mucha gente cree que el que está afectado es el lado bueno, porque la boca, cuando el paciente se sonríe, ala tanto hacia un lado que las personas creen que ese es el lado afectado. También las personas no pueden generalmente sirvar, no pueden arrugar la comisura labial para dar un beso, por ejemplo, y cosas así por el estilo. Pero estéticamente es muy inquietante, vamos a decirlo, para quien lo padece, y por lo tanto hay que buscar tratamiento o ayuda de inmediato. ¿Cuáles son las causas, doctora, que provocan esta situación de parálisis de Bell? Mira, cuando hablamos de parálisis de Bell como tal, estamos hablando de la parálisis facial periférica que no tiene una etiología, que es idiopática y que es la que generalmente está relacionada con los cambios de temperatura, como tú dices, que es la parálisis afrigoria. Volviendo un poquito al cambio de temperatura, lo que pasa es que como el nervio tiene parte que, en parte, vamos a decirlo, perdón la redundancia, es superficial, por ejemplo, en los ojos, en la boca, es el nervio que va al gusto también, tiene que ver con el oído, no con la audición, sino que pasa por el oído. Entonces tiene tendencia a afectarse más fácil con el cambio de temperatura, con la regulación térmica que generalmente nosotros o el cuerpo humano hace de la regulación térmica rápida de un ambiente frío, un ambiente caliente y viceversa. Entonces el nervio no puede entrar rápidamente al cambio y por eso se paraliza. Dentro de las causas, ya te decía que la parálisis de Bell es la que generalmente no tiene una causa establecida, pero hay muchas causas, cualquier virus, el virus más frecuente en producirla es el virus del herpes. Generalmente la población en sentido general ha tenido una primo infección con el herpes. El herpes que es el que generalmente da, el herpes tipo 1, el que da la pequeña inflamación, infeccióncita en la boca, que la gente dice que a mí se me reventó, tenía una fiebre tan alta que se me reventó la boca. ¿Entonces no hemos oído eso? Sí, claro. O te besó una cucaracha. Exactamente, te besó una cucaracha. Muy bien, Emanuel, muy buen aporte, gracias. Entonces esa primo infección con herpes, generalmente luego que pasa, el herpes se queda dormidito, tranquilito en el organismo, en unos ganglios que son acúmulos de neurona, ganglios sensitivos, y el nervio facial tiene ganglios sensitivos. Entonces el herpes, el virus, se queda ahí dormidito, tranquilito. Cuando llega una disminución de la inmunidad por cualquier, por un estrés, por una infección gripal, porque, en fin, disminuye la humanidad, por lo que sea, entonces el virus se replica y ahí llega generalmente y producen los síntomas de la parálisis facial. Y generalmente el estrés es uno de los que es más frecuente, de las causas más frecuentes para detonar el herpes, no para producir el herpes, sino para despertarlo, el herpes. Otros virus que generalmente está el COVID, que no se puede ahora mismo hablar y no mencionar el COVID, que generalmente en las manifestaciones neurológicas, se ha visto que está relacionado con, dentro de los síntomas iniciales del COVID, es decir, manifestaciones neurológicas del COVID. El VIH también, generalmente un paciente con una parálisis facial y que tú lo notes con mucha pérdida de peso y demás, es bueno hacerle unos virales. Algo interesante, doctora, y usted me va a corregir, y es que yo he visto, claro, imagino que si no es tan pronunciado, no es tan grave cuando se produce la parálisis de él, y es que me he dado cuenta que muchos recuperan la normalidad con terapia. Sí, se estima que aproximadamente en la parálisis de él como tal, en la que hemos dicho que no tiene una causa específica, generalmente de un 80 a un 90 por ciento. Y dentro del problema, eso es una buena... No, claro que sí, claro que sí, yo siempre se lo digo a los pacientes, generalmente de un 7 a un 90 por ciento, 70, perdón, un 90 por ciento, recuperan muy bien sin tratamiento. Ahora, esperemos que tú seas de ese por ciento, que no sea del por ciento, que recuperan más tardío. Uno de los factores principales para la recuperación es, lógico, los factores de riesgo del paciente, pero también que se reconozca a tiempo, que el paciente inmediatamente lo note, acuda al médico y que se comience un tratamiento médico adecuado a tiempo. Porque muchas veces el paciente va a un médico y no se comienza, o sea, no es el especialista que se requiere, no se comienza el tratamiento a tiempo y entonces ahí ya vamos perdiendo tiempo y ven perjurios del paciente. Uno de los factores de riesgo de mal pronóstico, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, porque aproximadamente entre un 40, un 60 por ciento de los diabéticos, tiene riesgo de en algún momento de su estancia como diabético, vamos a decirlo, de su vida, pero vamos a decirle así, tiene riesgo de padecer parálisis de vel o mononeuritis. Doctora, está hablando de los riesgos, ya finalmente el porcentaje de que una persona que le dé parálisis de vel o se vea afeitada por este tipo de situación, que pueda morir. ¿Qué tan frecuente pudiera ser? ¿Qué tan alto es el porcentaje? No, generalmente no está relacionada con muerte la parálisis de vel, a menos que la parálisis de vel no sea por otra condición secundaria. Por ejemplo, hay un término que se llama diplegía facial, que es cuando se afecta, en vez de hacer una parálisis de un lado, es de los dos lados. Di, doble, plegía, parálisis. Una diplegía de la cara completa. Generalmente los pacientes que más pueden hacer diplegía facial son los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. En los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, sabemos que es una neuropatía desmielinizante, ascendente, en donde la debilidad viene de abajo hacia arriba y el paciente, como la debilidad viene de abajo hacia arriba, cuando se comprometen los músculos respiratorios, si el paciente no es rápidamente llevado a ventilación mecánica, cuidado intensivo, puede fallecer. Pero ya el paciente fallecería por el Guillain-Barré, no por la parálisis. ¿Por la parálisis? Es mínimo el porcentaje. También hay pacientes que hacen, por ejemplo, chuanoma, meningioma, que son tumores, un chuanoma es un tumor de los nervios, de cualquier nervio, nervio en sentido general, en este caso del facial. Y cuando el chuanoma está dentro del cerebro, entonces el paciente lo operan y el paciente puede morir, pero secundario a eso, pero no secundario a la parálisis como tal. Así que si hay una parálisis idiopática, no hay problema. Doctora, parálisis de Bell fue el tema que la doctora compartió con nosotros y como siempre, como todos, muy interesantes. Muy, muy interesantes. Con la manera y la capacidad que tiene la doctora para manejar esos temas y la manera digerible, como nos hace entender. Y rompiendo tabú, existe el pavo. Sí, 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 claro que sí. Doctora, gracias, gracias por estar con nosotros como cada semana. Gracias. Gracias. Gracias.